Buenos días desde Barcelona. El sol brilla con fuerza. La gente cada vez con menos ropa y más colores se mira por la calle. La primavera ha llegado a la ciudad. De la fe y las flores azules. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. Estamos en mitad de las Ramblas de Barcelona, la calle más concurrida y más famosa de la ciudad. Todo el mundo me está mirando, como veis, está lleno de turistas, gente que hace alguna broma a cámara, etc. Hemos venido aquí precisamente para eso, para pasar un poco de vergüenza. Hoy vamos a hablar del pasillo. Cuando estás en un momento como yo ahora, en el que pasas cierta vergüenza, uno tiene tendencia a correr mucho. Y a que todo eso cabe cuanto antes. Es un error. Pensad que probablemente sea el momento de toda la boda, y eso implica que quizá también de toda vuestra vida, en el que se concentre más emoción y nervios, ¿no? Y más tensión. Esa entrada de la novia, un momento con el que lleva soñando e imaginando durante, cuando menos durante meses, pero probablemente durante toda su vida, ¿no? Está imaginando ese momento. De repente llega, todo el mundo te mira, eres el centro de atención, y tienes como la tentación de hacerlo muy rápido. Entonces, pensad que cuanto más lento, mejor. Cuanto más lento, más trascendente. El hacerlo tan lento le dota el momento de una solemnidad y de una trascendencia, que de otra manera se pierde. Yo probablemente la entrada más espectacular que haya visto nunca, sea la de una niña que llevaba los anillos en la boda de Abel y Alfons. Y a cada paso se paraba, como estoy haciendo yo ahora. Un pasito y se paraba. Creo recordar que entró con la canción de Yiroma, de River Flows in Me. Y ha sido, creo, el momento más emocionante respecto a la entrada, ¿no? El recorrido de un pasillo que haya visto jamás en una boda. Y fue precisamente por esa lentitud, ¿no? Con la que entró. Y que, como decía, dotó de una solemnidad y una trascendencia al momento, pues, incomparable, ¿no? No se puede lograr lo mismo de otra manera. Cuanto más lento, más podrán disfrutar del momento los invitados. Todo el mundo está esperando ese momento. También el novio o la novia estás esperando ese momento. Lo haces a toda pastilla y pasa volando. Intentad disfrutarlo. Intentad entrar con calma, o aunque no sea con calma, aunque estés histérico o histérica, pero entra muy despacio. Cuanto más lenta sea la entrada, más tiempo nos dais al videógrafo o al fotógrafo de preparar el plano y de cuidarlo más, ¿no? Pues toda la imagen, puede que incluso movernos, cambiar de planos, etc. Este es un consejo muy corto, muy sencillo, muy rápido. Simplemente entrad tan lento como podáis durante todo el pasillo. Lo agradecerán los invitados. Les parecerá mucho más emocionante. Lo agradeceréis vosotros, que también será mucho más emocionante para vosotros. Y lo agradecerán tanto el fotógrafo como el videógrafo. Lo cual quiere decir que vosotros también lo vais a agradecer durante el resto de vuestras vidas, porque vais a disponer de mucho mejor material. Nada más, eso es todo. En este capítulo de Houston tenemos una boda. Estamos preparando muchas novedades en la web y también de contenidos, trabajando para dar un salto más en este proyecto. La semana que viene estaremos en El Secreto de Grace. Quien no conozca la web o el proyecto puede entrar en elsecretodegrace.com. Y me suena el móvil, eso es que Marta, que está aquí al lado, me está llamando. Nos vemos pronto. Chao.